Ok, si este es el número 2, quiere decir que tiene que haber un número 1 y no debe andar muy lejos. Ah, aquí está. Ah, oh oh, oh oh, ¿cómo llego hasta allá? Ay no, ¿hay algo? Veo algo que brilla y que no sea hoogie-woogie. Ah no, es un ventilador. Ok, número 1, número 1. Ok, 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 número 2, número 2. ¡No! ¡No sirvió! ¡Andre Lovers! ¡No los he saludado! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Andre se hace gamer! ¡Yo soy Andre! Es que estoy aquí concentradísima porque hoy quiero de una vez por todas escapar de Poppy Playtime. Quiero que me salga hoogie-woogie porque nunca me ha salido. Ok, no puede ser muy difícil chicos y chicas, no puede ser muy difícil. Ok, yo creo que lo logré, lo logré, lo logré. Regresamos a la fábrica. Oh, por aquí no hemos andado todavía. Este lugar no lo conocía yo. ¡Uh! ¡Ahí está la muñequita Poppy! ¿Dónde estarán escondidos todos los empleados? Porque eso es lo que decía la carta al principio. Ok, tenemos pista-pista, pero no, no tenemos cassette. ¡Ah! ¡Me querían hacer una trampa! Querían que me cayera por ahí, pero los descubrí. Tenemos más de estos de electricidad. Ok, ¿dónde está el otro, el número 2? ¡Chicos y chicas! Este está difícil, no encuentro dónde tengo que poner la otra mano. ¡Ah! Este tengo que arreglar aquí estas partes, seguro. ¡Andre Lovers! ¡Buenas noticias! Encontré el cassette. A ver si nos dan alguna pista. Ok, fue una entrevista, no le encontré mucha relevancia, la verdad. Entonces voy a seguir tratando de conectar aquí las manos. Voy a probar con el guante rojo primero. Y después aquí con el azul. ¡Uh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Por fin! Entonces vamos a ver si se abrió algo por aquí o pasó algo. ¡No! No veo nada. ¡Oh! Se quebró aquí un vidrio. Este botón. Algo tiene que hacer este botón. Estas son como unas máquinas de juguetitos sorpresa, creo yo. ¡Ah! Tiene palancas. ¡Uh! ¡Ah! Algo tienen que hacer estas palancas. ¡Ya empezó! ¡Empezó a trabajar la máquina! Entonces empezó a trabajar aquí la fábrica. Estaban coquetonas las máquinas de esta fábrica. Entonces, ¿qué será que vamos a empezar a hacer juguetes? Porque Hogi Wogi todavía anda aquí adentro. Porque ya vimos que se había escapado. Por aquí anda. No nos podemos confiar mucho. ¡Uy! Se encendió esa luz. Ahí viene uno que se parece a Nomi. Iba a decir que se parece a Bob Esponja, pero no, era una jirafa. ¡Uh! ¡Ah no! No era una jirafa. Era un tigre. Y... ¡Oh! Aquí va. Aquí va. ¡Oh! Ok. Y aquí tengo que poner el juguetito para poder entrar aquí a este pasadizo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Hogi Wogi! ¡Andre Lovers! ¡Es Hogi Wogi! ¡Momento épico, chicos y chicas! ¡Momento histórico! ¡Me salió Hogi Wogi! ¡Por fin! ¡Ay no! Pero... ¡Están! ¡Ah! Yo creo que no me ha matado. Dice que me necesitan con vida. No sé. Yo creo que nada más me desmayé. Ok. Ya volví. Ya volví en mí. ¡Pero ahí viene otra vez! Tengo que escaparme de aquí. ¿Por dónde me meto? ¡Oh! Ok. Vámonos. Vamos a meternos por este huequito. Está muy conveniente ahí. Vámonos corriendo a todo lo que nos den las piernas. ¡Ay! Yo no sé por qué tengo... Así como un sentimiento que me viene persiguiendo Hogi Wogi. ¡Andre Lovers! ¡Esto es un laberinto! Yo creo que me metí por donde hacen los juguetes. Ahí por esas fajas que pasan... Donde pasan todos los juguetes. ¡Ay no! Que no me vaya saliendo por aquí. Que no me salga por aquí Hogi Wogi. Me daría miedo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto! Ok. Voy a probar mi escape otra vez. Aquí. ¡Uy! Chicos y chicas. Hay cosas escritas en las paredes. A mí se me hace que por aquí pasaron los empleados que están desaparecidos. Algo. Algo les pasó. Aunque esa carta diga que no. Que aquí están todavía. Yo no sé. Bueno. La verdad no sé. Chicos y chicas. Pero ahí decía algo en ese pasadizo. Ok. Vamos a ver esta caja. ¡Uy! ¡Ay no! Ok. Voy a poner aquí esta... Esta caja para que no pueda pasar. ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Se cayó Hogi Wogi! ¿Cómo estuvo eso? Tenemos que volverlo a ver. ¡Retroceder por favor! ¡Cámara lenta! ¡Cámara lenta! ¡Cámara lenta! ¡Cámara lenta! ¡Qué caída tan extrema! ¡Cargado de emoción este final, chicos y chicas! Bueno. Todavía no me he escapado de aquí. Yo creo que todavía yo tengo que salir. Bueno. Yo creo. Yo creo que ya de ahí no se levanta Hogi Wogi, chicos y chicas. Espero que no. ¡Uy! Ahí está la Poppy. La amapola. ¡Oh! ¡Un cassette! ¡Un cassette! ¡Pista! ¡Pista! ¡Oh! Parece que es que cuando hicieron el prototipo hubo un problema. Estaban experimentando. El experimento salió mal. Bueno. No nos queda otra más que entrar aquí en la flor, en la amapola. Aunque dice que no entre. Dice devuélvete. ¡Corre! ¡Volteate! ¡No! ¡Peligro! Bueno. No sé, chicos y chicas. Tenemos que... Porque yo ya no veo otra salida. Esto parece un hotel. Como que está muy bonito. Para haber sido una juguetería. ¡Uy! ¿Será aquí donde están los empiados? ¿O será la salida? ¡Chicos y chicas! ¿Será la salida? Podría ser. Podría ser. Como... Yo creo que aquí vivía tal vez el dueño de la juguetería. ¡Pasadizo secreto! ¡Estilo Scooby-Doo! ¡No! A ver. ¡Uy! Está... ¡Uy! Chicos y chicas. Está feo esto. Está feo. Está feo. Pero yo creo que es la salida. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Poppy! ¡Uy! Ahí está Poppy. ¡Andre Lovers! ¿Cuál es el prototipo que salió mal? ¿Fue el de Poppy o fue el de Hogi Wogi? ¡Se abrió la caja! ¡Se acabó el juego! Ok, Andre Lovers. Ahora que ya me hice pro. Vamos a desbloquear a Cartoon Cat. ¡Ahí viene Cartoon Cat! ¡Tengo que correr, correr, correr! ¿Dónde está mi puertito de escape? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Me agarró! ¡Me agarró! Ok. ¡Otro intento! Esta vez no nos va a agarrar Cartoon Cat. Voy a irme rapidito, rapidito, rapidito. ¡Ay! ¡Ahí venía! ¡Ay! ¡Es que me pierdo! ¡Me pierdo! Ok, chicos y chicas, ahí vamos, ahí vamos. Que no se me pierda la entradita. Por aquí hay una, por aquí hay una. Por aquí está, por aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ay! ¡La alcancé! Ok, nos metemos, nos metemos. Vamos bien, chicos y chicas. Vamos haciendo buen tiempo. ¡Ay, no! ¡Viene Cartoon Cat! ¡Me agarró! Andre Lovers, me rindo. No pude vencer a Cartoon Cat. Entonces vamos a probar a ver si puedo vencer a Elmo. Vamos a desbloquear a Elmo. ¡Ah! ¡Ahí viene Elmo! ¡No, Elmo! ¡Se hizo malo! Es como le dicen en elmo.exe. Ok, vámonos corriendo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Viene, viene! ¡Ahí lo oigo! ¡Ay! ¡Tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr! ¡Ay, no! ¡Me pasé, me pasé! ¡Ay, no! Ok, por aquí está la entradita. Que no se me pase, que no se me pase la entradita. ¡Ah! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ah! Ok, ok. La agarramos, la agarramos. Estamos haciendo progreso, chicos y chicas. Vamos haciendo progreso. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo le damos? ¿Para dónde le damos? ¡Para allá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡La Elmo también! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!